En la Secretaría de Gobernación, la gobernabilidad, la convivencia democrática y el respeto a los derechos humanos son la base para consolidar la gran transformación de México. Durante el 2021, estas fueron sus principales acciones. Generar una nueva forma de realizar políticas públicas que garanticen los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes es fundamental para la Secretaría de Gobernación. Por ello, a través del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, SIPINA, este 2021 se trabajó en dar continuidad y desarrollar campañas de seguridad en Internet, videojuegos y redes sociales, a fin de evitar que esta población caiga en riesgos como el sexting, grooming y retos virales. Además, en el marco de la Estrategia Nacional para la Prevención y Atención de las Violencias en contra de mujeres, niñas, niños y adolescentes, SIPINA aprobó el Protocolo Nacional de Coordinación Interinstitucional, con el propósito de describir los procedimientos que deben llevar a cabo las autoridades federales, estatales y municipales, para garantizar la protección inmediata y de emergencia de niñas, niños y adolescentes, desde la detección de un hecho de violencia hasta la restitución de sus derechos. Asimismo, se realizó un foro nacional de justicia y diversos seminarios de especialización sobre adolescentes privados de su libertad a entidades federativas, con el fin de que juezas, jueces, fiscalías especializadas y procuradurías estatales estén capacitadas y sensibilizadas. Este año se sumaron 30 estados a la Ruta de Trabajo, para atender y proteger a las niñas y adolescentes, madres y o embarazadas menores de 15 años, Ruta NAME, cuyo objetivo es cuidar y restituir sus derechos y los de sus hijas e hijos. Trabajamos para consolidar la Cuarta Transformación.